Pues decía que este es el capítulo 4, que vamos a empezar ahora los problemas. Veis que hay varios bloques. Claramente este bloque necesita... Ah, me he equivocado aquí de figura. Este bloque necesita... Bueno... Tengo que... A ver ahora... Ahora... Este bloque necesita una clase completa. Y este otro también, seguro. Y entonces para los otros dos, bueno, veremos, los podemos ver en una clase o en clase y media, sobre todo si nos quedan con las pendientes de los anteriores. Con lo cual este capítulo ocupará un mínimo de tres clases y posiblemente algo de la cuarta clase. Es el capítulo más largo de lo que nos queda. Luego el capítulo 5 es más corto y el 6 todavía más corto. Entonces los bloques que tenemos son básicamente un primer bloque en el cual estudiaremos la conductividad de los materiales y aprenderemos a resolver problemas con materiales que tienen conductividad. Lo fácil ya lo habéis hecho con Roberto como ejemplos de la clase de teoría. Y aquí nos concentraremos más en lo difícil de materiales inhomogéneos y materiales que son a la vez con conductividad y polarizables. La segunda clase, esta de aquí, de Magnetic Field Produced by Cairns, irá muy encaminada a cálculos por leyes de Biodi-Savar y de Ampere de campos magnéticos producidos por corrientes. Bueno, las otras dos ya lo veremos. Entonces vamos a concentrarnos ya en este primer apartado de conductividad. Aquí tenéis el repaso de teoría. Veremos que los problemas de conductividad son análogos de los problemas con condensadores. Y muchos de los conceptos que hemos visto de problemas de condensadores los podremos reutilizar, sobre todo en cuanto a técnicas de resolución, cuando hay varios medios distintos y cuando es inhomogéneo y todas estas cosas. Veremos que conceptos que ya teníamos o que habíamos aprendido para los problemas de condensadores los podremos reutilizar aquí. Así, pasa un poco. ¿Recordáis que en el capítulo 3, que es el que yo no pude dar los problemas y vino Roberto, resulta que se podían resolver los problemas con materiales magnéticos de forma análoga a los problemas con materiales dieléctricos, simplemente cambiando lo eléctrico por lo magnético? Pues aquí, quizá la analogía no es tan clara como la dualidad eléctrico-magnético, pero sí que veréis que se obtienen ecuaciones iguales cambiando letras a las de los condensadores y se puede resolver con las mismas técnicas. Entonces, por repasar muy brevemente la teoría, bueno, aquí tenéis la definición de densidad superficial de corriente o volumétrica, depende de cómo se mire, es por unidad de superficie, pero en realidad es la corriente en un volumen. Bien, la corriente básicamente está originada por el desplazamiento de la carga, entonces básicamente la corriente son coulombs de carga que se desplazan por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, en el caso de que estemos dentro de un volumen, pues será la densidad volumétrica de carga por la velocidad de desplazamiento de las cargas, la velocidad de drift. Todo esto lo habréis analizado extensivamente con Roberto, y bueno, ligando esto con la ley de Ohm de abajo, suponiendo que en el material haya un rozamiento viscoso, la velocidad de drift es proporcional a la fuerza de arrastre, y por ley de fuerza igual a campo por carga, la fuerza es proporcional al campo, de tal manera que me sale que la corriente es proporcional al campo, y la constante de proporcionalidad es G, es la conductividad. No sé si está puesto en algún sitio, G es la conductividad, que será el parámetro fundamental de estos materiales. Ese será el análogo de la épsilon de los materiales dieléctricos. Por eso que os decía que se pueden resolver con las mismas técnicas que los problemas dieléctricos, pero cambiando letras, pues aquí habrá que cambiar la épsilon por la G. Y bueno, dando un poco más de vueltas a la corriente, recordad la ley de conservación de la carga, que se puede deducir directamente de las leyes de Maxwell, y si no, simplemente por sentido común, por conservación de la carga. Se cumple la divergencia de la corriente es igual a menos la variación temporal de la densidad volumétrica de carga. ¿Por qué? Pues porque si tenemos que en un punto del espacio converge corriente, es decir, hay una divergencia negativa, pues la carga, la carga Q que haya en este punto va a aumentar, porque lógicamente está llegando corriente, entonces tendrá un aumento lineal en el tiempo de la carga almacenada en este punto. Por ley de Gauss, pues podemos analizar el flujo de corriente que entra en una superficie y relacionarlo con la carga almacenada dentro de esta superficie y que aumenta en el tiempo si continuamente está entrando corriente. Y esto es básicamente lo que nos dice la ecuación de continuidad en forma diferencial o en forma integral. Nosotros, como vamos a estar en estática, en estática no vamos a tener variación temporal de la carga, es decir, la carga no se puede acumular, ni puede aumentar ni puede disminuir, porque un aumento o disminución de carga, que es lo que llamamos acumulación de carga, implica una variación temporal. Entonces, en estática no podemos tener variaciones temporales. Por tanto, todo esto no va a suceder. Todo esto no va a suceder. La variación temporal será cero. Y la divergencia de la corriente será cero. Y esta será una ecuación fundamental a la hora de plantear estos problemas, que será la ecuación análoga de cuando en un condensador decimos que la divergencia de D, del desplazamiento D, vale cero porque no hay cargas libres en un condensador. Pues aquí diremos, como no hay acumulación de carga, en estática, la divergencia de la corriente vale cero. Bueno, aquí, repasando un poco la teoría, que hay un poco de comentario sobre las cargas ligadas, que son menos la divergencia del potencial, perdón, del potencial, no, de la polarización P. Y, bueno, podríamos definir la corriente de las cargas ligadas a partir de la ecuación de continuidad y tal. Y me sale que la corriente de las cargas ligadas es la variación temporal del vector polarización. Pero como aquí no vamos a tener variación temporal en este capítulo, el capítulo 4 es un capítulo de magnetostática. Magnetostática quiere decir que tenemos corrientes, porque las corrientes producen campos magnéticos, entonces habrá campos magnéticos, pero es estático. Entonces aquí, todo lo que es variación temporal valdrá cero. Y todo esto lo pongo como repaso de la teoría que os ha enseñado Roberto, pero lo que nos va a quedar a nosotros es esto de aquí. La corriente va a ser la corriente libre. Se llama corriente libre queriendo decir corriente de las cargas libres. Y la corriente de las cargas ligadas vale cero. Y la divergencia de la corriente vale cero, como hemos dicho antes. De nuestras ecuaciones esenciales que vamos a... A ver si encuentro aquí un marcador, porque me han cambiado los iconos de este... ¿Esto es un marcador? Me han cambiado... Exacto. Me han cambiado los iconos de este programa en una versión nueva. Y hace meses que no lo utilizo porque acabaron las clases online. Pero bueno, las ecuaciones que he marcado en amarillo serán las ecuaciones fundamentales que vamos a utilizar en este capítulo. Es decir, esta y esta. Hay otras ecuaciones que ya teníamos. Cuando no hay cargas totales, la divergencia de E vale cero. Lo que pasa es que en el caso de que haya cargas totales, pues la divergencia de E será distinta de cero. Cuando el medio es homogéneo y G es constante, pues claro, divergencia de J cero, si la G es constante, implica divergencia de E cero y las cargas totales almacenadas valdrán cero. Y si además la épsilon es constante, pues si divergencia de E vale cero, la divergencia de E también valdrá cero y no habrá cargas libres tampoco y no habrá cargas ligadas, etcétera, etcétera. Pero estos problemas donde todo es constante son problemas muy sencillos que os ha dicho Roberto como ejemplo y que aquí en clase haremos problemas de examen ya más complicados. Otra ecuación fundamental que tenemos, que se cumple siempre en estática, es esta de aquí. También la marco en amarillo porque será otra ecuación fundamental. Esta ecuación ya viene directamente de la ley de Faraday en estática, cuando la derivada temporal del flujo del campo magnético vale cero, porque no hay variación temporal de nada, pues el rotacional del campo eléctrico vale cero, el campo eléctrico es conservativo. Y entonces, bueno, a partir de aquí calcularemos todo. Si el medio era homogéneo y divergencia de E vale cero, pues calculamos E como el que habría en espacio libre. Entonces enseguida calculamos el potencial entre las placas integrando el campo eléctrico. Calculamos la corriente entre las placas mediante la integral de superficie de la densidad de corriente. Pensar que la densidad de corriente es una densidad volumétrica de corriente, son amperios por metro cuadrado. Entonces cuando yo integro la densidad volumétrica de corriente en una superficie, la integral de superficie de J, es decir, esto de aquí, me da la corriente I que atraviesa esta superficie. Fijaos que se integra J multiplicado por N, la componente de J normal a la superficie. Las componentes de J tangenciales a la superficie no atraviesan la superficie, por tanto no producen flujo de corriente a través de la superficie. Entonces, bueno, enseguida podemos calcular la diferencia de potencial entre los extremos del material, la corriente que atraviesa el material, y definimos la resistencia, como sabéis, de toda la vida, como la relación entre la diferencia de potencial en los extremos dividida por la corriente que atraviesa el material. Y de esta forma, para un caso trivial de un material así lineal de longitud L y área transversal A, pues me sale la fórmula típica de la resistencia que ya sabíais, igual a longitud dividido entre la sección transversal A por la conductividad G. ¿Vale? Bueno, Roberto os habrá comentado algo también de la densidad del tema del decaimiento de la carga en un condensador. Cuando en un condensador yo tengo un material que tiene conductividad, aparte de tener épsilon, pues entonces va a circular una pequeña corriente entre las placas del condensador, que lo que hace es descargar el condensador, ¿no? Entonces, en este caso, esto lo habrá demostrado Roberto seguro, que la carga en las placas del condensador, y por tanto el campo eléctrico, el potencial, etc., disminuyen exponencialmente con una constante de tiempo tau, igual a la épsilon, constante eléctrica, dividida por G. Este épsilon, recordad que para mí, épsilon es épsilon sub cero por épsilon sub r. Y resulta esto ser igual a la capacidad del condensador multiplicada por su resistencia, calculada la resistencia con este concepto de aquí. Bueno, todo esto os lo habrá hecho Roberto, y simplemente un poco de recordatorio para refrescarlo. Entonces, teóricamente, con Roberto también habréis empezado a ver los casos de medios con dos materiales. Las placas estas más gordas que he dibujado aquí, vamos a cambiar el color, vamos a poner así un color, este, estas placas gordas que he dibujado aquí son conductores, es el equivalente de las placas del condensador. Se supone que estas placas de aquí son conductor eléctrico perfecto, PEC, Perfect Electric Conductor en inglés, y que dentro de las intermedias placas tenemos un medio que puede ser polarizable, puede tener épsilon y puede tener una conductividad G. Hasta ahora con Roberto me ha dicho que solamente habéis visto medios con G, con conductividad, pero no polarizables. Yo ya trataré directamente también, considerando que pueden ser polarizables, y os diré cómo hacerlo, porque son los problemas un poco más complejos que aparecen en los exámenes, y el caso este os lo acabará de comentar en clase de teoría también Roberto, supongo que la próxima clase. Pero bueno, en general pensar que lo que tenemos en la práctica, ¿qué es? En la práctica tenemos condensadores con una épsilon, pero como en este mundo nada es ideal, la conductividad nunca va a ser cero, porque no hay ningún aislante ideal, tampoco nunca va a ser infinito, porque no hay ningún conductor eléctrico perfecto en la práctica, ¿no? Entonces todos los condensadores tienen un dieléctrico con una pequeñísima conductividad, que veremos en el capítulo 5, que la modelaremos con una épsilon, con una parte imaginaria, una épsilon compleja, y meteremos la conductividad en la parte imaginaria del épsilon, pero todo esto ya lo veremos después. Pero de momento nos quedamos pues que un dieléctrico puede tener una pequeña conductividad, que será a lo mejor de 10 a la menos 15, o 10 a la menos 10, será muy pequeña, pero hay aplicaciones, por ejemplo ahora mismo estamos diseñando una antena que tiene una lente dieléctrica, y el material dieléctrico de la lente pues tiene una mínima conductividad que provoca una mínima disipación de potencia por efecto Joule dentro del material, y esto hay que tenerlo en cuenta para el diseño del sistema, ¿no? O sea que nunca nos escaparemos, si queremos hacer las cosas bien hechas, de tener en cuenta la conductividad que hay en los dieléctricos. Por eso esto hay que... es importante. El caso contrario que sea un conductor, un mal conducto, bueno un conductor real que tienen épsilon grande, perdón, tienen G, conductividad G grande pero distinto de infinito, ahí normalmente no tendremos en cuenta la épsilon porque los efectos de polarización que tienen son mínimos mínimos, o sea son despreciables. Pero para el caso teórico, los problemas de clase en principio tenemos en cuenta G y épsilon y pueden tener cualquier valor, en clase van a ser normalmente letras G y épsilon sin darles valores numéricos, y luego cuando vayáis en la vida real a aplicaciones prácticas, pues ya en cada caso concreto según los valores de G y de épsilon, pues veréis qué es lo que hay que tener en cuenta y qué es lo que se puede despreciar, etcétera, etcétera. Entonces, vamos un poco al repaso de las dos configuraciones. Configuración serie, es este el caso A. Acordaos los condensadores que también teníamos configuración serie y configuración paralelo. Sería el caso B. Paralelo, diaguestro mal. Entonces, en el caso serie, a ver, el interfaz, fijaos que el plano del interfaz es perpendicular al campo, a los campos, en este caso campo eléctrico, pero también campo D, si hay que tenerlo en cuenta. Entonces, fijaos que cuando el campo es perpendicular al interfaz, hay que tener en cuenta condiciones de contorno de componentes normales de campo. Las condiciones de contorno de componentes normales de campo, o de J, J sub N, para las componentes normales, las condiciones de contorno, vienen de las fórmulas de la divergencia. Entonces, la fórmula que tenemos aquí, importante, es divergencia de J igual a cero, porque ésta sabemos que siempre se cumple. Divergencia de E no sabemos cuánto vale, porque no sabemos a priori la carga que hay. Entonces, igual que en un caso de este tipo de condensadores, empezábamos a resolver el problema con divergencia de D igual a cero, porque sabíamos, si esto fuera un condensador, lo que haríamos es divergencia de D igual a densidad volumétrica de carga libre, que vale cero, porque en un interfaz entre dos diálequidos no puede haber carga libre, y entonces, a partir de aquí, empezábamos a resolver el problema. Esto es condensador, no conductor. Condensador, caso Epsilon. En cambio, ahora, empezamos, en el caso de G, empezamos con divergencia de J igual a cero, porque es la que sabemos que se cumple siempre. Aquí, la divergencia de D queda con interrogante. No podemos decir a priori que valga cero. O sea, aquí no podemos decir que la divergencia de D valga cero. ¿Por qué? Pues porque ya no podemos decir que no hay carga libre. En el caso del condensador ideal, con un dieléctrico totalmente aislante de conductividad cero, que es lo que vimos en el capítulo 2, la carga libre estaba en las placas, y no podía migrar adentro del condensador, porque era perfectamente aislante. Pero como ahora tenemos conductividad, la carga libre, en principio, puede atravesar el condensador y puede quedarse depositada. Puede haber una lámina de carga libre en el interface entre dos materiales. Entonces, esto a priori no lo sabemos. Veremos que hay problemas que va a salir carga libre y problemas en los cuales no va a salir carga libre. Pero a priori no sabemos si va a salir o no va a salir. Por tanto, no podemos empezar como hacíamos con un condensador. Tenemos que empezar con lo único que sabemos que se va a cumplir siempre, que es divergencia de J igual a cero. Entonces, a partir de aquí, la divergencia de J igual a cero me garantiza la continuidad de componentes normales de J a través del interface. Entonces, a partir de aquí, J1 es igual a J2, calcularé los campos eléctricos E1 y E2 teniendo en cuenta la conductividad y conociendo el campo eléctrico calcularé la diferencia de potencial entre placas integrando el campo eléctrico, calcularé la corriente integrando en el plano transversal la densidad volumétrica de corriente y así sabré la resistencia. Caso B. Configuración paralelo. A ver, ahora los campos son paralelos al interface. Entonces, claro, las condiciones de contorno para campos con componentes paralelas al interface provienen de las ecuaciones del rotacional. Pero la única ecuación del rotacional que me dé un valor fijo que sepamos seguro es esta de aquí. Rotacional de E igual a cero. Esto viene de la ley de Faraday. Sabéis que el rotacional del campo eléctrico sería menos la variación temporal del flujo magnético o de la densidad del flujo magnético. Y bueno, como no hay variación temporal porque estamos en estática, el rotacional vale cero. Lo de siempre, lo que hemos estado viendo hasta ahora, hasta el capítulo 5, durante todo el curso, el rotacional de E vale cero y E es conservativo. Entonces, claro, esto me implica que hay continuidad de componentes tangenciales de E. Y como E es tangencial al interface, pues tengo continuidad de E. Si tengo continuidad de E, calculo las corrientes a partir de la conductividad en los dos materiales y calculo como antes la diferencia de potencial integrando E entre las placas, entre una placa y la otra placa, y calculo la corriente integrando J en el plano transversal. Y así calculo también la resistencia. Esto lo habéis hecho ya teóricamente con Roberto en los problemas así rápidos que resuelve él. Y además estaba también en los problemas que yo os he puesto como homework para hacer antes de la clase, que teóricamente son los que habéis, más o menos aproximadamente, los que habéis hecho con Roberto en clase de teoría, como ejemplos. Entonces, ¿qué pasa cuando las épsilons, o sea, cuando el material es polarizable, cuando las épsilons relativas son distintas de uno en alguno de los dos materiales? Pues en este caso, el campo eléctrico está prefijado por lo que hemos hecho antes. El campo eléctrico viene, de todo lo que hemos hecho antes arriba, viene el campo eléctrico, de todo. De todo esto de aquí arriba viene el campo eléctrico. Y el campo eléctrico no varía, no depende para nada de la épsilons. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico depende de la jota. Hemos empezado, acordaos que hemos empezado con que la condición impepinable es que divergencia de jota vale cero. Y a partir de aquí hemos sacado campo eléctrico, y entonces el campo eléctrico es lo que es, independientemente de la épsilons. Si aparece una épsilons relativa distinta de uno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que el vector de estazamiento D ya no será el que era antes, estará multiplicado por la épsilons relativa. La carga libre la calcularemos como siempre como la divergencia de D. Bien, en el caso que D sea constante, pues porque el material es homogéneo, pues la carga libre en el interior valdrá cero, pero en los interfaces podremos tener carga libre. Habrá que ver la discontinuidad de componentes normales de D en los interfaces y podrá haber carga libre. Si queremos calcular la carga ligada, calculamos la polarización P con la fórmula de siempre del capítulo 2, épsilons sub cero por susceptibilidad por campo eléctrico, recordando que la susceptibilidad es épsilons sub r menos uno. Entonces, en este caso, pues calcularemos también, como siempre, la densidad de carga ligada con la divergencia de P, que valdrá cero si P es uniforme, porque el material es homogéneo, pero en todo caso, en los interfaces habrá discontinuidades, o puede haber, mejor dicho, depende del caso, puede haber discontinuidades de las componentes normales de P y habrá carga ligada. También podemos calcular la carga total con la discontinuidad de las componentes normales de E. En todo caso, en todo caso, fijaos el procedimiento. J, divergencia de J, me determina E. Esto es independiente de las épsilons que pudiera haber. Entonces, si tenemos épsilons porque el material es polarizable, calcularemos el desplazamiento D y a partir de la carga libre, calcularemos la polarización P a partir de la carga ligada. La carga total la calcularemos sumando libre y ligada, o bien calcularemos la carga total directamente a partir de la discontinuidad de las componentes normales del campo eléctrico en los interfaces. Y si hay variación en volumen, si no es uniforme en volumen, pues también podemos obtener una carga total volumétrica. Bueno, hasta aquí suponíamos que los medios eran homogéneos, aunque yo ya iba dejando caer la posibilidad de que no fueran homogéneos, diciendo, bueno, y si no es constante, pues hay que calcular la divergencia y ver las cargas volumétricas que nos salen. Bueno, supongamos que los medios no son homogéneos, es decir, que la conductividad G depende de la posición. En este caso, sigue siendo la divergencia de J igual a cero, y así empezaremos el caso A, porque la divergencia de J igual a cero, fijaos que el caso A es un caso de variación de G en la misma dirección que el campo eléctrico, entonces el caso A de un problema inhomogéneo será un problema en el cual la variación de la conductividad tiene la misma dirección que los vectores. Es decir, que si los vectores de campo eléctrico y corriente tienen esta dirección, que puede ser, por ejemplo, la dirección X, pues G sería una función de X, no una función de Y o de Z que son transversales. Esto sería el caso A. En el caso B, de que la variación de G sea perpendicular, es decir, si estos son los vectores E y J en la dirección X, pues aquí la variación de G sería en la dirección Y, por ejemplo. En este caso, la divergencia de J igual a cero no es útil, a ver, se cumple, por supuesto, porque esto es impecinable, esta cuestión se cumple, siempre se cumple, pero no es útil porque el vector J tiene una dirección distinta a su variación. Entonces, claro, en la divergencia sabéis que es la derivada de J sub X respecto de X igual a cero más la derivada de J sub I respecto de I, pero J sub I vale cero porque J no tiene dirección I. Entonces, claro, los términos de la divergencia que tendrían en cuenta la derivada en la dirección transversal, que es la dirección donde varía G, no están porque J no tiene esta dirección y no aparecen en la divergencia. Entonces, claro, esta ecuación, siendo cierta, no es útil. Entonces, la que es útil es esta de aquí. Por eso es un caso B. Fijaos que en el caso B, la que me sirve para poner condición de contorno en un interfaz paralelo al campo es esta de aquí. Entonces, en un caso B de inhomogéneo, también empezamos con rotacional de E igual a cero. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es plantearlo de esta manera. Básicamente, fijaos que el campo será aproximadamente el mismo que el campo E. Será aproximadamente el mismo que en un medio con G homogénea, porque fijaos que la divergencia de J vale cero. J es G por E. Pero la divergencia deriva, como decía antes, estoy diciendo de palabra, pero voy a ponerlo por escrito para que quede más visual. Esto es súper conocido para vosotros, pero fijaos que como vamos a derivar a lo largo de las componentes de J, fijaos que la derivada de J sub X es cero porque la variación es en la dirección transversal. Entonces, la G va a salir fuera de la divergencia porque ninguna de estas derivadas va a enganchar la dirección en la cual G varía. O sea, las derivadas se van a hacer respecto a direcciones en las cuales G es constante. La G va a salir fuera de la divergencia. Me va a quedar esto de aquí, divergencia de J igual a cero implica divergencia de E igual a cero. Y como sabemos que divergencia es que el rotacional de E también es cero, pues acabo teniendo el mismo E que en un medio homogéneo, con lo cual planteo yo si resuelvo el problema calculando el campo eléctrico para la configuración que tenga de geometría plana, cilíndrica o esférica a la que le toque, resuelvo primero E suponiendo que el medio es homogéneo, entonces, habiendo obtenido E para el medio homogéneo, multiplico por la G conductividad que es inhomogénea y así obtengo la J inhomogénea. Entonces calculo la corriente integrando esta J, calculo como siempre, no está puesto aquí, bueno, sí que está puesto el potencial integrando E y entonces a partir de aquí pues calculo la resistencia como siempre, etcétera, etcétera. Entonces lo que va a pasar es que cuando ya tengo el campo eléctrico función del espacio, yo puedo calcular la divergencia del campo eléctrico y sacar la carga volumétrica, divergencia de D, recordando que D es épsilon por E, y calcular la carga libre. Puedo calcular P, como hemos dicho antes, y calcular la carga ligada, etcétera, etcétera, haciendo todo lo que he dicho antes. Entonces un poco así es el resumen, digamos, del procedimiento de cómo se resuelven. Entonces con estos procedimientos se han resuelvo todos los ejemplos que os ha hecho Roberto en clase. A ver, esto de aquí, este primero, es el caso totalmente trivial de un cilindro con una conductividad G constante, homogénea. Entonces, bueno, aquí ya sabéis que el campo eléctrico bueno, aquí tenemos las placas son estas, estas de aquí son las placas, una está potencial V sub cero, la otra potencial cero, ya sabéis que el campo eléctrico y J, los dos, van a tener la dirección, en este caso es X, la dirección a lo largo del eje del cilindro, el campo eléctrico va a ser esto de aquí, la corriente, el campo eléctrico por G, y a partir de aquí, pues se calculan de las formas, no está ni hecho porque es trivial, se calcula el potencial, se calcula, bueno, tenéis aquí el potencial, la corriente, y se calcula la resistencia, y sale la fórmula de siempre, ¿no? Esto de aquí lo sabéis hacer seguramente ya antes de este curso de electromagnetismo, ya lo habéis visto, pero lo que es muy interesante aquí, lo que es muy interesante es que el hecho de que el campo eléctrico sea paralelo a X y que J sea paralela a X es exacto, si esto de aquí proviene de que la divergencia de J vale cero y que la componente normal de J en la superficie lateral vale cero, es decir, que no puede haber si esto de aquí es el cilindro, estas de aquí son las placas que están a distinto potencial, no puede haber corriente que salga del cilindro hacia afuera. Esto no es posible. La corriente tiene que fluir paralelamente al cilindro. Pero esto implica que el campo eléctrico que es proporcional a la corriente también es siempre paralelo al eje del cilindro. Entonces esto de aquí es importante porque acordaos que os he estado repitiendo que este problema es análogo al del condensador, pero es que claro, en el condensador cuando decíamos que el campo eléctrico entre las placas era perpendicular a las placas era una aproximación para una distancia entre las placas mucho menor que el tamaño de las placas. ¿De acuerdo? Cosa que ya hemos repetido mucho. Pero cuando la distancia entre las placas no es mucho menor que el tamaño de las placas, fijaos que hay en los bordes el campo es casi paralelo pero no totalmente paralelo. Es decir, hay una pequeña componente normal de campo que sale fuera del material. Entonces, bueno, esto, claro, en el caso de un condensador de placas grandes y muy juntas es irrelevante pero como aquí estamos considerando problemas en los cuales es un conductor pues claro, un conductor un hilo conductor pues claro, un hilo conductor con dos placas puede tener fácilmente esta configuración. Entonces, claro, si esto fuera un condensador aquí ya no podríamos decir que el campo es vertical en todas las direcciones y cero fuera. Aquí solamente sería vertical en el eje pero luego tendríamos claramente si fuera un condensador ¿eh? Si fuera un condensador tendríamos claramente un campo sin. Pero esto aquí no pasa. Aquí por ser conductor por ser conductor que me impone divergencia de de G de J divergencia de J cero y me impone que la J no puede atravesar las paredes aquí sí que tendremos campo eléctrico y J paralelos al conductor. Entonces aquí es la explicación de lo que os estaba diciendo entonces claro vosotros pensaréis pero bueno es que esto es imposible porque si yo tengo cargas en las placas las cargas en las placas forzosamente me generan un campo de esta forma y esto es impepinable y esto es lo que sucede en el condensador pero lo que pasa cuando hay conductor es que en las paredes del conductor también aparecen cargas en las paredes también aparecen cargas en las paredes y estas cargas en las paredes del conductor me provocan no son cargas libres son cargas libres las paredes del conductor me provocan que se curran las líneas del de campo que en un condensador estarían así algo curvadas pues me provoca que sean rectas dentro y fuera cambian claro cuál es la forma del campo eléctrico fuera depende depende de lo que se llama el circuito de retorno fijaos que como estamos en estática no puede haber acumulación de carga si no puede haber acumulación de carga quiere decir que la corriente que la corriente que llega a esta placa no puede acumularse en esta no puede producir acumulación de carga en esta corriente o sea que la misma corriente que entra en esta placa sale por un hilo y la corriente que sale de esta placa para que no produzca acumulación de carga negativa tiene que entrar por un hilo entonces este hilo es el que está conectado a una batería y la configuración de este hilo que tiene cargas y producirá campo eléctrico me definirá cuál es el campo eléctrico que hay ahí fuera entonces como todo esto son cosas que no sabemos cómo va a ser en los problemas que vamos a hacer aquí prescindiremos totalmente de lo que hay fuera del material si sabemos que dentro del material habrá campo eléctrico paralelo a las paredes y perpendicular a las placas y corriente lo mismo paralelo a las paredes y perpendicular a las placas y lo que hay fuera no nos preocuparemos cuando os preguntemos en los exámenes qué carga hay voy a hacer un poco más grande voy a hacer un poco más grande esto a ver ahora lo veis mejor lo siento podría haberlo hecho más grande desde el principio ahora lo veréis mejor pues bueno nos preocuparemos sólo de lo que hay dentro entonces cuando os preguntemos por las cargas nos refieremos a las cargas que hay en las placas y a las cargas que hay por dentro pero no os preguntaremos nunca las cargas voy a cambiar el color no os preguntaremos nunca las cargas de la superficie lateral ni os preguntaremos las cargas que hay por fuera ¿de acuerdo? solamente todo lo que os preguntemos será dentro del del material supongo que Roberto ya os ha hablado un poco de este tema pero bueno también lo he dejado aquí porque como en los problemas afecta porque a veces a veces en los problemas pregunta calcular la carga en todas partes bueno se tiende que es en todas partes que se puede porque también habrá carga en la superficie lateral del conductor pero no se puede a ver no estaría de más que pues si eres un comentario existirá carga en la superficie lateral del conductor aunque no podemos calcularla porque no sabemos cuál es el campo que hay fuera pero bueno realmente nos lo vamos a pedir que lo calculéis bueno aquí tenemos otro ejemplo de estos sencillos es un caso homogéneo que habéis hecho con Roberto o si no es trivial aquí tenemos más interesante quizás el caso homogéneo este B en el cual tiene simetría cilíndrica el campo eléctrico es radial entonces bueno aquí partimos un poco de la aplicando la ley de Gauss ¿te acordaos que empezamos con divergencia de J claro la divergencia de J es cero en el en el en el en el en un espacio donde no hay donde no hay acumulación de carga entonces si aplicamos la ley de Gauss por ejemplo a una superficie si una superficie vertical de esta manera pues el flujo de J hacia afuera de esto es la es la corriente como la divergencia de J vale cero pues el flujo tiene que ser de esta forma perdón J tiene que ser de esta forma y su flujo total tiene que ser I la corriente total que hay y tiene que tener variación uno partido por S para que su divergencia valga cero ya que en cualquier punto interno del espacio que hay entre medio de los dos conductores pues no puede haber no puede haber divergencia de la corriente entonces conociendo J calculamos E como J partido por G y conociendo E integramos calculamos el potencial la corriente es el flujo de J y de todo esto como siempre la resistencia por cierto así un comentario interesante vale esto de aquí es una configuración de condensador cilíndrico es decir visto desde arriba tengo una placa interna del condensador a un potencial y tengo una placa externa a otro pongamos a potencial cero y tengo un campo eléctrico entre las dos placas vale esto de aquí cuando esto tenía una epsilon lo hicimos en el capítulo 2 era el típico condensador cilíndrico de hecho el problema que hicimos en la pizarra era aquel de un cilindro que se metía en un líquido y la fuerza electrostática hacía subir el líquido y tal pues era un condensador con esta configuración entonces resulta que la fórmula que nos salió para la capacidad era esta fórmula de aquí entonces la fórmula que nos sale para la conductividad la conductividad g es el inverso de la resistencia entonces si hemos obtenido esta fórmula para la resistencia la conductividad es el inverso la fórmula de la conductividad que es el inverso de esta de aquí arriba pues es esto de aquí comparamos las dos fórmulas y vemos que es lo mismo salvo que hay que sustituir la epsilon por la g hay que sustituir la epsilon por la g la fórmula me ha salido lo mismo porque por lo que decía son problemas análogos definidos con las mismas ecuaciones en los cuales lo único que hacemos es cambiar variables entonces claro cambiando variables acordaos lo que os decía que en un problema de condensadores empezamos con divergencia de D igual a 0 y aquí empezamos con divergencia de J igual a 0 resulta que D es epsilon por E y que J es G por E entonces aquí veis la analogía la epsilon y la g juegan el mismo papel en las ecuaciones análogas de los dos problemas entonces si yo sé resolver un problema de condensadores puedo resolver el mismo problema de conductividades si solo hay G si hay epsilon y G las dos a la vez cuidado pero si solo hay 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 G pues yo puedo resolver el problema de condensadores y sustituir la epsilon por la G y bueno es que es justamente esto que nos ha salido aquí bueno aquí ya nos vamos a un problema de dos medios de dos materiales conectados en paralelo esto ya está explicado en el resumen que he hecho de teoría o sea que aquí no voy a decir nada y así acabo este repaso a las cuatro y hacemos un pequeño descanso a ver aquí no vale la pena decir nada porque ya lo he dicho básicamente que en este caso la condición de contorno que proviene del rotacional de E igual a cero la condición de contorno es que los componentes tangenciales de E vale cero y por tanto el campo eléctrico en los dos lados es el mismo y a partir de aquí integrando el campo eléctrico me da la tensión por tanto ya sé que el campo eléctrico es constante igual a la tensión partido por o diferencia de potencial partido por la separación L calculo las J a partir de las J calculo la corriente total como el flujo de J y a partir de aquí calculo la resistencia ¿no? entonces seguido observo que una configuración de dos resistencias en paralelo sabéis que tiene una suma de R una resistencia total que es la suma de inversos de la resistencia esto significa que la conductividad total es la suma de conductividades análogo a el problema de capacidades en paralelo en el cual la suma de las capacidades la capacidad total es la suma de capacidades de hecho si esto fuera un problema de condensadores tendríamos en lugar de G es Epsilon y como decía antes sustituyendo intercambiando G y Epsilon pasaríamos del problema de condensadores al problema de materiales con conductividad bueno lo mismo en serie pues bueno ahora sí que aplicamos que de la divergencia de J igual a cero sacamos la continuidad de componentes normales de J las J a los dos lados del interfaz valen lo mismo entonces van a ser uniformes van a ser uniformes en todas partes calculamos el campo eléctrico que ahora vemos que el campo eléctrico en los dos lados va a ser distinto entonces como el campo eléctrico es distinto pues calculamos el potencial integrando el campo eléctrico por separado en los dos medios calculamos la diferencia de potencial total y a partir de aquí pues calculamos la resistencia como siempre fácilmente podemos ver que esto equivale a una fórmula de resistencias en serie que también será análoga a la fórmula de los condensadores en serie intercambiando G por Epsilon muy importante muy importante fijaos que aquí nos ha salido un campo eléctrico Epsilon sub 1 distinto de Epsilon sub 2 y además el campo eléctrico es perpendicular a la interfaz esto quiere decir que Epsilon sub N1 normal al interfaz es distinto de Epsilon sub N2 esto implica que hay una densidad superficial de carga distinta de 0 como el material no es polarizable esto es lo que explico aquí como el material no es polarizable la carga ligada bound vale 0 y tenemos una carga libre distinta de 0 en el interfaz cosa que se puede ver fácilmente porque también vamos a tener una discontinuidad entre las componentes normales de D teniendo en cuenta que D es Epsilon por E y por tanto vamos a tener una carga libre distinta de 0 es decir que en este condensador en esto de aquí va a haber aquí va a haber carga libre depositada en este interfaz entre los dos materiales aquí he hecho el caso general que me permitiría calcular la carga ligada pero claro esto sería solo si la Epsilon relativa fuera distinta de 1 caso que la Epsilon relativa valga 1 es decir que no sea polarizable pues como P vale 0 la polarización vale 0 las cargas ligadas valdrán 0 y aquí pongo el comentario aquel que os he dicho antes sobre que en la superficie lateral del conductor también habrá carga lo que pasa es que esto es una cosa que en principio vamos a prescindir pero conviene que lo sepáis bueno también podría ser que no ha salido nunca ningún problema pero a lo mejor Roberto en algún apartado os pide que comentéis algo bueno lo que hay que saber es esto que simplemente existe una carga libre superficial en la superficie lateral del conductor que es necesaria para forzar que las líneas de campo sean paralelas a la pared del conductor tangentes a la pared del conductor y que no sabemos cuánto vale esta carga porque depende del campo que haya afuera y no sabemos qué campo hay fuera luego aquí hay un problema que habéis hecho con Roberto de una esfera con una conductividad que está inmersa en un medio infinito con otra conductividad como este problema os lo he hecho hoy ya nos lo saltamos lo tenéis aquí todo hecho por si os va bien esta solución mía entonces nos vamos ya a los problemas de examen que vamos a resolver hoy son tres problemas hacemos un descanso breve para descansar un momento y enseguida continuamos que os va vamos a resolver el otro